Hola amigos de Guayalince, aquí Alexis Sandoval, estamos con nuestros amigos de Porter Estamos con Fernando, David, Elvillo, Mácter Ellos vienen a patrocinar este de su nuevo bebé, Moctezuma, que les quedó muy bien chicos ¿Nos pueden contar un poco sobre él? Moctezuma es un disco conceptual que nace de la necesidad de hablar de la mexicanidad De retomar pues varios aspectos olvidados que han sido enterrados Y estamos tratando como de darle un nuevo aire y de invitar a la gente a que Invitarlos a que se asomen y vean toda la riqueza que hay dentro de nuestra cultura Esta nueva etapa de Porter, para todos, como se siente Estamos bastante emocionados de todo el trabajo que hemos hecho El disco salió en septiembre del año pasado y estamos en un relanzamiento Ya está el disco en tiendas Estamos contentos del alcance que está teniendo el disco Nos sentimos bastante satisfechos de lo que hemos hecho Y pues nos dan ganas de seguir trabajándolo Y seguir componiendo y seguir tocando, que es lo que más nos gusta Creo que nos platiquen sobre el arte, bueno, sobre las canciones ¿Cómo vienen, representan? Pues las canciones son como pasajes, historias De repente surrealistas, de repente un poquito más asentadas en un contexto Sobre la historia de México, ¿no? Desde la conquista a, inclusive anterior a eso, ¿no? Hasta desde que, sí, hasta que bajaron de Atlán a México, Tenochtitlán Y pues cada una de esas historias se va representada en una canción Como que quisimos abordar diferentes tiempos de la historia Y en el disco está representando con ocho postales, ¿no? Cada una tiene su arte Y pues la idea es que quien tenga el disco Pues lo invitamos a que se meta al mundo del Porter Y que adivine, inclusive, pues qué postal corresponde a qué canción, ¿no? Y que empiece a descifrar todos los mensajes que vienen dentro de Pues todo el arte que está ahí dentro del disco, ¿no? ¿Qué pensaron cuando hicieron Witsil, el video oficial? ¿Qué pensaban? Eh, buscamos, eh, como transmitir un mensaje Eh, buscando una forma atractiva de hacerla llegar a las nuevas generaciones Porque, o sea, nuestros conciertos van niños, así Ayer había unos 11 años, 10 años, 8 años Entonces, se nos hace muy importante que ellos Para ellos sea atractivo Y que eso de atractivo Eh, desemboque en un mensaje positivo, ¿no? Entonces, este video Trata como de reflejar Eh, cómo fue que Que fuimos, eh Pues invadidos y conquistados Eh, mentalmente Sobre todo mentalmente Yo creo que eso es lo Esa es la conquista más Efectiva, ¿no? Porque nadie, nadie entiende a la fecha que seguimos conquistados O sea, que seguimos invadidos Porque ni es conquistados Estamos invadidos Nos hacen que Que nos digamos chilangos Eh, tapatíos, regios, codos, morenos, güeros O sea, nos quieren divididos Porque cuando divides, vences ¿Cómo viste este cambio? Tú, tú que lo viste ¿Cómo conociste a Porter? ¿Cómo, cómo te conocieron? ¿Cómo llegó esta idea? ¿Cómo llegó este bebé? Eh, pues Los conocí Un día que estaba tocando en una fiesta Y Fer me escuchó cantar Ahí se dio un primer acercamiento Nos juntamos a hacer A intentar hacer música No pasó nada Este Después Ya el primer concierto Fue en Guadalajara En Loud Blue De eso vino como Hacer una primer canción Que es Palapa Ya vimos que chambeábamos bien juntos Entonces Nos pusimos a trabajar en el disco Y Y Y Y Y Todo lo que involucra En ideología Y así surge De 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 una Intuición de Fernando Este Después de Unos eventos que tiene Bacter Que conoció a A A A un señor que le pasó unos libros hace muchos años Bueno, no sé si muchos años Este Entonces fue como una mezcla de todo lo que nos estaba pasando El otro día alguien Alguien dijo en una entrevista Que el disco nos escogió a nosotros ¿Quieren agregar algo de este nuevo disco Para que lo escuchen Para que lo sientan Para que vean el arte Para que sientan Lo que está transmitiendo este nuevo disco de Porter? Sí Pues Es muy importante que nos visiten En nuestras redes ¿No? En Facebook Que es Oficial Porter Y en Twitter Instagram Soundcloud Porter Oficial En nuestro canal de YouTube Que es Porter Moquezuma Donde acabamos de subir el video de With Seal Que es nuestro Como decías Nuestro Nuestro reciente bebé Y este Nada pues Hacerles saber que el disco Ya está en tiendas a nivel nacional ¿No? Ya lo pueden comprar en Mix Up Lo pueden descargar de iTunes Lo pueden streamear de Spotify ¿No? Entonces Pues Moquezuma ya está en todos lados Y nada pues Que se den la oportunidad De entrar al mundo mágico de Porter Y de la cultura mexicana también Hola buenas noches Nosotros somos Porter Y les mandamos un saludo a Guaya Lince No solo días y noches enteras Buscando Y mis pesadillas apenas están comenzando Que le va a hacer Que le va a hacer